Bien, continuamos en Sobre la Noticia y como dijimos al inicio del programa, el COEM montó un operativo que fue denominado Conciencia por la Vida, en el cual fallecieron al menos 35 personas. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Víctor Erasme. En la segunda fase del operativo navideño que se implementó desde las 2 de la tarde del 30 de diciembre hasta las 6 de la tarde del 1 de enero, se registraron 102 accidentes de tránsito, con un total de 124 personas afectadas por esta causa. El COEM reportó además 250 intoxicados por bebidas alcohólicas y 16 intoxicaciones por alimentos. Se registraron 102 accidentes de tránsito durante el operativo en autopistas, carreteras, calles y avenidas. De los 102 accidentes registrados, 81 involucraron motocicletas, 11 involucraron vehículos livianos, 8 atropellamientos, un vehículo pesado y un triciclo. Registrándose 21 personas fallecidas. De este total de fallecidos, 6 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 15 fuera del mismo. Cuando se suman los números de la segunda fase del operativo con los de la primera, que se ejecutó desde las 2 de la tarde del 23 de diciembre hasta las 6 de la tarde del 25 del mismo mes, los accidentes suben a 224 con 274 personas afectadas y el total de fallecidos aumenta a 11. Las intoxicaciones alcohólicas alcanzan las 551 y los intoxicados por alimentos llegan a 117. Consolidado final, primera fase y segunda fase, accidentes registrados en la universidad, la universidad de A, la primera y segunda 224. Fallecido dentro del operativo, en total, en el operativo de Navidad y Año Nuevo, 11 personas dentro del dispositivo. Afectado, 274. Intoxicaciones alcohólicas en total, en el asueto Navidad y Año Nuevo, 551 personas intoxicadas por alcohol. El COE reportó el fallecimiento de otras 24 personas entre el 23 de diciembre y el 1 de enero, que perdieron la vida fuera de los operativos encabezados por el organismo de socorro y en los que participaron más de 30 instituciones públicas y privadas. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasme. ¿Qué es lo criticable, insistimos? En este caso, solo se presentan esas tres variables que le conté ahorita, pero resulta que cuántas personas han muerto en las festividades por balas, por acuchillamientos y otros hechos de lo catalogado como riñas, pleitos, sobre todo hoy mismo, ocurrieron, se dice que dos muertos hoy y habían ocurrido ayer en la noche dos muertos. Eso es en Villaduarte. Entonces, eso no lo cuenta el COE. Bueno, pero eso no le toca el COE. Pero no lo cuenta el COE ni lo da la policía, porque si lo da, entonces cuando viene a ver, tú puedes estar seguro que tiene que ser más de 30 personas que han muerto en hechos violentos, que es como se le llama. Entonces, ¿para qué ocultarlo? Ocurrieron el que los medios no lo dominen, lo único que se presta es especulación. Bueno, lo que pasa es que si hubo una actividad en un barrio, bueno, pero el COE no está ahí. Pero yo no estoy hablando del COE, estoy hablando de la policía que antes estaba junto con el COE y daban la información, es a eso que me refiero. Sí, deben de dar la información, deben de dar la información. Ahora, lo que es una realidad es que el COE hace todo el esfuerzo posible, esfuerzos ingentes, pero la gente actúa como loco en Navidad y en Semana Santa. Sencillamente se quiere beber todo el alcohol que se produce en el país y el que importa. Quiere manejar a velocidades impresionantes, quiere comer más que nunca. Más que el famoso lechón. Y no quiere dormir. Entonces, cuando usted combina, duermo mal, que eso que dice cansancio. Bebidas alcohólicas, que ustedes saben lo que implica eso. Sin contar otras cositas, ¿verdad? Manejando temerario. Entonces, todo eso se conjunca. Y además, tanta gente en la calle, obligatoriamente tiene que ver muchos intoxicados, mucha gente que por bebidas alcohólicas, por alimentos, riñas, muchísima gente borracho. Bueno, un desastre. Sencillamente, en vez de ser una época que se dedica para alabar al Señor, parece que se dedica para alabar al demonio. Porque son manifestaciones diabólicas las que se ven ahí. Tú estás siguiendo al pastor Ezequiel. Bueno, pero tú sabes quién estuvo tranquilo. Se lo dijo, eso tiene razón. Yo no me voy a esa fuñeta, pero se lo dijo, tiene razón. Tú sabes quién estuvo tranquilo en las Navidades. El presidente Luis Abinader se cogió una vacacioncita ahí necesaria. Nosotros habíamos dicho que nos preocupaba las actividades tan constantes, tan numerosas del presidente, pero en Navidad él se tranquilizó, se recogió en la familia, aunque estuvo haciendo actividades propias del cargo, pero bajó la intensidad y eso fue muy bueno. Era justo. Sí. Solamente de las Navidades estuvo el jueves en la tarde en Elías Piña. No sé si recuerda, ahí se puso una chaqueta o una camiseta de chamaco, de guardia y una gorra. Y como comandante en jefe estuvo ahí el hombre disfrutándose. Le ve que se sentía cómodo con los militares ahí. Vamos a ver. Él está disfrutando el cargo. Sí, sí, el siguiente trabajo que nos hizo Rosalba Escalante. Un almuerzo al mediodía de este jueves con miembros de las Fuerzas Armadas de la zona fronteriza en la fortaleza estrella de Comendador, provincia Elías Piña, rompió la pausa realizada por el presidente Luis Abinader en sus actividades durante el azueto por Nochebuena y Navidad luego de su apretada agenda de los últimos meses. Este único punto en la agenda del mandatario representa su regreso a la palestra pública una semana después de su última aparición ante medios de comunicación, pausa que además coincide con el repunte de casos de COVID-19 y la confirmación de la circulación de la variante Omicron en el país. Mientras todo el país descansa, los miembros de las Fuerzas Armadas cuidan nuestra república. Mientras unos cenan felices y duermen tranquilos, nuestros soldados lejos de casa se encargan de velar por esa tranquilidad. Con el acto de homenaje póstumo al médico, escritor, profesor universitario y diplomático Antonio Saglul, el pasado 23 de diciembre se cerró la agenda pública de Luis Abinader, cuya última aparición había sido el 24 a través de un audiovisual junto a su esposa deseándole unas felices fiestas a los dominicanos. Esta Navidad tenemos muchos motivos para celebrar. Celebrar por lo que hemos logrado trabajando juntos, sin descanso. Debemos apreciar como nunca antes este reencuentro de las familias y ahora disfrutar de nuestras costumbres con alegría y con esperanza. Además de sus actividades en la capital, el jefe de Estado también pausó sus visitas al interior cuando el martes 21 del pasado mes visitó la construcción de la presa de Montegrande en Barahona, donde supervisó los trabajos y anunció que a mediados de este año estará lista la primera parte de la obra. Los trabajos, eso lo hemos instruido desde el primer día que llegamos al gobierno, pero hoy pude ver ya los avances, se está al día en las publicaciones, se está procediendo y estamos mucho mejor que hace unos meses donde había ciertas dificultades de diversos tipos. La pausa en la agenda presidencial se traduce a una mínima actividad en las labores del Palacio Nacional, donde se ha reducido la visita de funcionarios y los parqueos lucen casi vacíos. Las salidas de la Casa de Gobierno no se han limitado solo al interior del país, pues en solo 16 meses de gestión, Abinader ha visitado Puerto Rico, España, Andorra, Panamá, Ecuador y Estados Unidos para un total de seis países. Y como a su llegada al poder en el 2020, el jefe de Estado prometió que no sería un presidente de despacho, es de esperarse el inicio de un 2022 con su acostumbrada agenda maratónica. Rosalba Escalante sobre la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!